A salir un punto de acuerdo donde no hemos quitado el dedo de renglón en la lucha. Fíjate que hay mucha confusión. Ahorita las industrias automotrices nos están buscando porque piensan que los estamos afectando y dañando. Lo que estamos pidiendo sobre todo es la regularización de los vehículos y hacerles ver que no les afecta porque la gente que trae un carro americano no le dan el crédito en una agencia. Entonces no hay ninguna afectación a la cuestión de la industria automotriz y lo que queremos es que respeten el Tratado de Libre Comercio. La verdad Hacienda está violando eso. Dentro de las mismas reglas para aplicar impuestos es sobre el valor factura y Hacienda no está respetando el valor factura. Ellos dicen que esa factura trae números falsos. Entonces ellos te aplican el impuesto a como creen. Esas son de las principales cosas que estamos pidiendo y las estamos pidiendo para regularización. Nosotros no queremos afectar la industria automotriz ni lograr que se nacionalicen para internarlos. No, lo que queremos es que la gente de la frontera tenga la posibilidad de traer un auto en toda la cuestión legal.